Bueno, el día de hoy es 29 de abril del 2021. Seguimos enfrentando la situación de tener la enfermedad... Esta que pues ya todo el mundo sabe qué onda. De entre los muchos planes de vacunación que tenemos están los de los doctores, enfermeras y todo el personal salud. Aunque desafortunadamente en este país no se le ha enfocado suficiente a darle prioridad a todo el sector salud. Ya que conocemos que hay muchísimos doctores, enfermeras que están en la primera línea de riesgo sin estar vacunados aún. Pero bueno, dentro de todas las malas noticias de este tema, pues tiene que haber una buena. Efectivamente los maestros, los docentes, las personas que estamos enfrente de las aulas con muchos niños, con muchas personas día tras día vamos a ser vacunados. O al menos ese es el plan. Yo les voy a ser extremadamente honesto. La verdad hubiera preferido que el sector salud se vacunara primero ya que ellos son los que realmente están en riesgo todos los días. Sin embargo, pues tampoco me voy a poner a pelear como que no quiera mi vacuna. Claro que la quiero. Es aunque sea un poquito más, un aporte más a que la situación se controle y podamos regresar a la normalidad muy pronto. La verdad es que estoy bastante feliz a pesar de todo. Nunca me habría imaginado que a mis 23 años, me iba a dar uno menos, pero a mis 23 años tenga la posibilidad de enfrentar este tipo de situaciones y tenga la posibilidad de vacunarme debido a que yo trabajo como maestro de inglés. Por si no lo sabías, bienvenido a mi canal. Soy un maestro de inglés, llevo 5 o 6 años trabajando y trabajo en dos lugares. Trabajo en una escuela privada y trabajo en una de las universidades más importantes de Guanajuato a nivel estado. Qué mamador se escuchó eso. Bueno, pero es la verdad. Así que bueno chicos, cuando se habilite la página, pues me voy a registrar, vamos a ver qué onda y vamos a seguir con estos pasos de darnos de alta y vacunarnos. Realmente espero que se pueda, realmente espero poder vacunarme y obviamente todo eso se lo voy a documentar para que baje el líquido de la aguja, de la jeringa y no me hagan el fraude como muchos que han hecho. Pero bueno, vamos a ver qué más resulta. Este va a ser un mini blog, va a ser, no sé qué sea, pero va a ser el road de Baruch 2023 hacia la vacuna contra COVID-19. Así que, pues bienvenidos y ojalá que pronto a ustedes les toque también su wakuna. Let's go. Ok gente, ya es 30 de abril del 2021, ayer grabé lo que vieron al principio. Ya estamos aquí en la página de segguanajuato.gob, regreso a las aulas. Y pues no me aparece nada, o sea, no es para sorprenderse. Realmente todas las páginas del gobierno, no importa cuál sea, en el momento en el que sea, generalmente están caídas, siempre. Miren, cuando hay juntas de los maestros, nos dan ciertas páginas para consultar y esas páginas no funcionan. ¿Por qué? Porque están caídas, porque los servidores no tienen mantenimiento. Es que no sé si le doy, no, no, pero vacuna docente, registro. Vamos a abrirte, esta, esta y esta. No, espérate, abre esta. Ok, registro, supongo que registro. Sistema, regístrate el plan. No, 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 no. ¡Carga! Yo creo que lo voy a dejar por la paz en estos momentos y lo voy a intentar en un ratito más. Digo, no dieron hora límite, así que supongo que puede tardarme otros 20 minutos más. Lo voy a dejar ahorita y pues ya cualquier cosa, ahorita les sigo comentando. Pero, muy mal ahí México, muy mal ahí y siempre ha estado así esto, ¿eh? No es de hoy ni de ayer. Pues bueno gente, hoy es primero de mayo del 2021, seguimos con este proceso de la vacunación. Y al final de cuentas sí pude registrarme, pude pues darme de alta. Y pues te dan estos dos papeles, no se los puedo enseñar muy bien, pero prácticamente es el registro de tu vacuna. Entonces, vámonos para allá, me voy a lanzar para allá y pues todo eso vamos a documentarlo, ¿no? Vamos a ver cómo lo hacemos, pero va a estar muy chido gente. Así que pues ya nos daremos el jueves cuando vayamos a León a que nos vacunen. Y después vamos a ver si no sale un tercer brazo o algo así, no sé, no sé. Vamos a darle, estoy muy emocionado. Let's go. Pues listo chicos, ya llegamos aquí a León. La verdad es que sí hay muchísimas personas, pero quería aprovechar este momento para platicarles un poquito de las vacunas. Recuerden que nuestro sistema inmunológico adentro de nuestro cuerpo detecta cuando algo malo pues no es del cuerpo. Entonces genera una reacción inmunológica que produce anticuerpos. Los anticuerpos son los que se encargan de cuidarnos, que no nos enfermemos o atacar estos virus. En el caso de una vacuna prácticamente lo que te están poniendo es el virus. Puede ser el virus, una parte del virus, de ADN, ARN, para que tu cuerpo produzca esos anticuerpos necesarios para cuando entre el virus bueno pueda atacarlo de una mejor manera, ¿no? Pero es el principio de una vacuna. Recuerden, las vacunas no es para rastrearte ni nada de eso. O sea, tú ya estás más que rastreado, ¿no? Estás más que rastreado en otro tipo de cosas como en el celular. Estás más que rastreado en otro tipo de cosas como en el celular. Pues ya quedó, chicos, después de la pequeña vacuna. La verdad es que ni me dolió, ni siquiera la sentí. A lo mejor no me pusieron nada. No se creas, no. Bueno, ya quedó, ya me vacunaron y pues ahora hay un periodo de entre 15 minutos de espera. De ahí ya me pusieron hasta mi parchecito aquí, ¿no? Entonces tengo que esperar 15 minutos y después de esos 15 minutos ya deciden si me puedo ir o no. O sea, si me siento bien o no. Yo creo que sí, la verdad, es una vacuna como cualquier otra, ¿no? Así que vamos a esperar esos 15 minutos para ver qué onda. Y si ya me puedo ir, pues les sigo contando qué pasó y cómo me siento. Y sobre todo si tuve algún otro síntoma ya más adelante, que no creo. Pero pues aún así vamos a terminar ahorita ese bonito video pues allá afuera. La verdad es que hay mucha gente todavía. Ahí siguen entrando, entrando y saliendo miles y miles de maestros. Esto está increíble. Fue extremadamente rápido y así tenía que hacerse ya. Ya era momento de que hubiera una metodología de vacunación eficiente. No de vacunar por vacunar, simplemente vacunar. Pero de manera constante y correcta como es aquí. O sea, literalmente no han pasado ni 10 minutos de que llegué y ya estoy vacunado. Entonces pues vamos a darle. Let's go. Let's go. Que onda chicos ya regresamos ahora si ya reposamos unas buenas horas y pues tengo que decirles que la verdad no me duele ya cuando levanto un poquito el brazo aquí siento un poquito de dolor pero honestamente hay otras vacunas como la del tétanos que me duele tres veces más yo creo realmente es como un dolorcito muy leve. En el caso de que a ti te fueran a aplicar la vacuna o simplemente quieres saber un poquito más acerca de esta vacuna información general te voy a dejar dos cosas en la descripción te voy a dejar un link directo a información de la vacuna cómo funciona qué hace y los posibles síntomas que puedes presentar después de la vacunación y también te voy a dejar un vídeo de un excelente doctor el cual nos platica un poquito de cuál es el mecanismo de acción de todas estas vacunas que hemos estado conociendo. Recuerden las vacunas no son nada malo afortunadamente en México existe una cultura de vacunación muy amplia si nos comparamos incluso con países del primer mundo en Estados Unidos hay muchísimos casos donde las personas ya no se quieren vacunar las vacunas no nos hacen daño las vacunas han salvado millones de vidas durante todos los años que llevan existiendo y recuerden lo más importante una vacuna no previene que contraigas la enfermedad una vacuna simplemente te ayuda a que cuando tú contraigas una enfermedad sea menos dolorosa menos dañina que si no la tuvieras. Así que aunque estemos vacunados y vacunadas es importante seguir todavía las medidas el cubrebocas el lavado de manos el distanciamiento el gel antibacterial todas las medidas que hemos estado implementando. Pero bueno chicos pues hasta aquí llegó este bonito vídeo ojalá que realmente les haya gustado y ojalá que a ti te llegue pronto tu vacuna esto va a paso lento pero al final de cuentas es algo que vamos a lograr con el tiempo simplemente hay que echarle más ganas ahora me tocó a mí por ser maestro pero seguramente a ti te tocará muy pronto. Cualquier duda cualquier aclaración cualquier comentario aquí abajito en la sección de los comentarios cuídense mucho y nos estaremos viendo en próximos vídeos bye bye.